Música Porque es lo que le extraño Pero ella no comprende que mi vida está en la música y en el rock and roll Feliz, adiós, te quiero mucho Pero es que son tan difíciles de pensar Yo sentí que me moría Pero pensando en las cosas yo comprendo que ella tiene razón Me nace un nuevo día Porque me llaman las ideas y me acuerdo que me hacen llorar Me grito Nunca jamás Y también quiero cantar Quiero leír también Quiero llorar Me siento raro Ándale Sí señor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!